La historia del video se basa principalmente en una boda Aislin y yo nos vamos a casar y yo me estoy preparando, Aislin también No está tan contenta como esperamos que esté una persona que está segura que se va a casar con la persona adecuada Y al final te das cuenta que no soy yo el novio y que se está casando con otra persona Y cuando está a punto de casarse realmente se sale de la boda corriendo Pero corre hacia el lado contrario hacia donde yo estoy Debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Solo déjate amar No pero yo llego así a la boda y me voy No me ha impedido llegar Quiero rapidón a tu punto, más alta Y dudas ¿Puedo? ¿Hago? Haces como que si me quedo, no me creo Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Fueron tantas horas Un aplauso Un aplauso genio por favor Por favor Dime que estás sintiéndome Déjate amar, que no ves que este amor es mi luz Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más